¡Ja, ja, ja! ¡Voy a la empresa! ¡Adiós, vamos a los compañeros de Super Freakness! ¡Woo! ¡Oh! ¡Go, go! ¡Go, go! ¡Ah! ¿Puedes sirva el cervezo? ¿Puedes sirva el refresco? ¡Odenados hombres! ¡Odenados hombres! ¿Qué es lo que quiere la nena? ¡Quién va a pedir la princesa! ¡Qué señal toque la reina! ¡Qué quiere la niña! ¡Gracias! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Io! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau!